hola soy lorenzo de atarea.es y hoy te traigo el capítulo número 6 del tutorial sobre docker en el capítulo anterior ya hicimos una primera imagen de un contenedor pero en este capítulo vamos a hacer una imagen completa yo creo que en el anterior a ver bueno no sé hasta dónde llegué pero en esta vamos a hacer una imagen completa de una API si no sabes lo que es una API comentarte que se trata de pues una un servicio que te permite pues haciendo llamadas obtener determinadas respuestas por decirlo por simplificarlo al máximo posible por ejemplo que quieres que te diga una API sencilla para que para que lo entendamos sería por ejemplo o que te permitiera obtener de una manera estructurada los equipos de fútbol de por ejemplo en el caso de españa equipos de fútbol de primera división tú haces una llamada y él te volvería esa información e incluso pues podrías decirle que te devuelva los jugadores de un determinado equipo de fútbol y así sucesivamente esto más o menos es lo que vendría a ser una una por simplificarlo un ejemplo claro bueno pues el objetivo es hacer esto y de qué vamos a hacer la API por la piel la vamos a hacer de chistes de chistes en este caso concreto de chiquito de la calzada es algo relativamente sencillo y que seguro que le vas a sacar partido por lo menos para que veas que es muy sencillo lo vamos a hacer con python no es necesario que tengas unos grandes conocimientos del lenguaje de programación sino lo importante es que te quedes un poco pues con los conceptos generales y luego ya profundizarás tú conforme vayas necesitando o lo que tú consideres vale en fin entonces como te digo esto es básicamente lo que vamos a hacer no voy a escribir el código simplemente te lo voy a ir mostrando y te voy a decir básicamente qué es lo que hace cada una de las partes del código para que sea un poco más dinámico y más rápido porque si no nos podemos tirar aquí la vida mi recomendación es que pares ahora mismo el vídeo y te descargues desde los repositorios de github en la imagen bueno todo el código para que lo pueda seguir con mucha más fluidez y con mucho más dinamismo decirte que es probable que el código cambie ligeramente de tal y como lo ves en el vídeo porque yo lo voy a actualizando poco a poco conforme voy encontrando cosas o cuestiones que me parecen más interesantes explicarlas de una manera o mostrarlas de otra así que por eso te digo y esto es así que nada me voy al rincón de pensar lo primero voy a ahora que caigo a arrancar kit y el kit y screen key para que veas las teclas que voy pulsando yo creo que ya lo tengo todo y bueno pues vamos allá en la parte derecha como te digo siempre en la parte derecha vas a ver o vas a poder seguir perfectamente el guión que está en la página de tarea o punto es y en la parte izquierda lo que vas a ver es pues cada una de las cosas que voy escribiendo para que te sea un poco más sencillo seguirla lo primero de todo es la base de datos la base de datos es muy sencilla vamos a ver en scripts creo que está y créate vale aquí esta vez es un script en base súper sencillo que te permite que directamente crear la base de datos en la base de datos está implementada con ese culite y es tan sencillo como hacer estas pocas líneas créate table el identificador que es primar y key en un autor el value cuando fue creado y cuando fue actualizado con esto ya lo tendríamos creado y luego aparte de aquí lo único que tengo es esto que lo que hace es leer de un archivo que se llama que se llama frases punto txt y va insertando todas las líneas todo el código en la base de datos y con esto tendríamos la base de datos tan sencillo como esto ya ves simplemente estas pocas líneas si no conoces ese culite tengo un artículo en atareado punto es donde puedes ver cómo puedes trabajar con bases ese culite de bases de datos directamente con base sin necesidad de nada más y valga la redundancia y la rima todo bueno ahí lo tienes esto es bastante sencillo y como lo puedes hacer vale dicho esto la siguiente sería la aplicación la aplicación me voy a salir de aquí y me voy a ir directamente a la aplicación pd app source y aquí verás que tengo varios varias bueno tengo la base de datos que no sé por qué la tengo aquí y el código vamos a abrir el código mail y te voy a ir guiando a lo largo del código la primera está bueno decirte que está implementado con un framework que se llama flash que permite pues que todo esto sea un poco más sencillo vale pero no tiene mucho más simplemente aquí por ejemplo la primera línea que simplemente es un decorador lo que dice es que si vas a la dirección status él te va a devolver esto status up and running y un código de http con valor 200 así de sencillo luego la siguiente línea que básicamente no la estamos utilizando que es para crear el código un select y aquí a ver que voy un poquito rápido porque esto tampoco tiene mucho select a ver si él se le que lo estamos utilizando aquí si select 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 joke vale select joke lo que hace es un select efectivamente vale sí que lo estamos utilizando vale aquí lo único que hace es primero se conecta a la base de datos pone el puntero y luego va ejecutando cada una de las queries que le pasamos en este caso solamente ejecuta una query y en función de que le digamos que va queremos solamente un dato o que queremos varios datos pues va a hacer lo que nosotros le digamos en función de esto pues haces el select joke y seleccionas uno o varios vale esto es un poco sencillo y tampoco quiero meterme porque no se trata de ver exactamente todo el código esto ya te digo está disponible en el repositorio le pegas un vistazo aquí otra vez el decorador este que dice que si vas al api 1.0 jokes te va a devolver en este caso todos los todos los chistes y si vas a api 1.0 jokes y le pones un id lo que va a hacer es devolverte un joke un chiste concreto y por último tenemos este otro que es el jokes random que lo único que hace es devolverte un número aleatorio del 1 pues al máximo de los que tenga para eso tienes select count 1 que lo que hace es obtenerte el máximo o el número de entradas que tienes y con esto ya lo tendrías no es ya ves que no hay mucho más esto sería por un lado la aplicación ya he visto que hay 100 líneas de código si le quitamos las 20 del principio que es el este se quedan unas 80 líneas de código y con esto ya tendrías perfectamente implementada una una base de datos de un api por esto ya tendrías implementada aquí vale esto ya lo tenemos por un lado tenemos esto y ahora evidentemente yo creo que hice aquí vamos a ver perfecto hice aquí un test pero no lo tengo implementado ya lo implementaré y cuando lo tenga implementado lo subo por si le quieres echar un vistazo el test lo único que hace es comprobar pues que hace las operaciones básicas de escribir en la base de datos leer de la base de datos y ese tipo de cosas lo siguiente que necesitamos es el archivo de start el archivo que nos va a decir dónde empieza nuestra aplicación entonces lo voy a hacer un cat voy a hacerle un bat vale y ahí está simplemente utilizamos la herramienta único que nos permite que esto funcione pues un poquito mejor vale aquí te da para que salga el log el número de hilos que vas a utilizar y dónde está tu aplicación la aplicación es main app y ya está con esto ya lo tenemos y va a arrancar en el 8.000 en el puerto 8.000 esto también es importante vale esto ya lo tenemos y ahora la siguiente es bat docker com no y ahora es docker file vamos allá docker file que aquí es donde tienes que darle un poquito más de cariño a esto vale vale aquí que tenemos pues primero la primera línea es que se lo va a traer de alpine para traerse de alpine la segunda le ponemos de código bueno de variable de entorno tz europa madrid el mantenedor que soy yo y luego pues otra variable de entorno que es pitón buffer uno para que escriba directamente sin sin hacer va a hacer ni nada esto luego copiamos los requeriment punto txt requeriment punto txt son las dependencias de python que nos hacen falta para que esto funcione dicho esto lo siguiente ejecutamos todo este chorro este chorro que viene a continuación este chorro que es lo que tiene pues este es el chorro lo que tiene es primero un eco para decirnos que va a hacer algunas instalaciones en concreto que va a instalar python esto te lo puedes obviar lo siguiente es apk es que va a instalar cosas que va a instalar va a instalar python 3 tiny y tz data python 3 porque la aplicación está realizada en python y tiny porque en concreto lo que va a utilizar es este init para contenedores que nos va a permitir arrancar y detener mucho más sencillo y tz data simplemente por el tema de los horarios a partir de aquí qué es lo que haces una vez instalado python vas a instalar bueno vas a ejecutar esto y a continuación instalas pip setup tools y will y luego instalas todos los requirements que los requirements ahora veremos cuáles son pero esto siempre es necesario instalarlos vale y ahora veremos cuáles son y luego creas un usuario en este caso yo he creado un usuario chulo chulillo que se llama docker user creas el grupo y creas todas las cosas bueno primero creas el grupo creas el usuario en la asignas al directorio app y ya con esto ya tendrías perfectamente configurado tu docker file tu docker file para correr python 3 y aquí simplemente dices que tu directorio de trabajo es app aquí dices que el usuario es docker user copias start.ash en start.ash y copias app en app y a partir de aquí el punto de entrada que es tiny que esté siempre fijo y luego le dices que vas a arrancar con start start ya lo hemos visto nos quedaría aquí ver nos queda ver única y exclusivamente los vamos a ver los requirements que como ves son estos flash unicor estas son las dependencias que hemos utilizado directamente la aplicación de python y con esto ya tendríamos el docker file perfectamente voy a echarle otra vueltecilla para que lo veas variables de entorno que vamos a poner esta y esta copiamos los requirements ejecutamos todo esto que básicamente la línea importante bueno aquí nada esto lo podrías copiar siempre que utilices una aplicación en python tan sencilla como esta puedes copiar exactamente esto porque las dependencias las vas a dejar en requirements.txt a partir de aquí creas el usuario creas el directorio crear la base de datos y copias todas las cositas dices que el uso el directorio de trabajo es app quedas el usuario lo que dices que el usuario va a ser docker user para arrancar como root y ya está ya lo tienes todo funcionando y nos quedaría un archivo más que es docker compose que lo tengo por comodidad en este docker compose lo único que decimos es que los servicios que vamos a arrancar son chiquitos que lo va a construir desde el origen a esta línea de atarear chiquitos como se va a llamar que solamente se parará cuando se lo digamos y mapeamos el 80000 5 al 80000 esto de mapear el 80000 5 al 80000 es simplemente por una cuestión de que tengo otros servicios corriendo en el 80000 pero bueno nada más que eso y ya está con esto ya lo tendríamos entonces ahora simplemente es docker compose a menos de y ahora voy a hacer dos cosas la primera es que es build para que lo construya y la siguiente va a ser force recreate para que lo recree y me he dejado una cosa más bueno ya lo ha recreado y ahora vamos a hacer docker compose logs menos efe para que nos muestren los logs bueno ya han visto ya están aquí mostrándonos los dos logs y ahora vamos a conectarnos mira aquí esta es una prueba que he hecho antes para asegurarme que funciona con jokes nos traemos todos los chistes como has visto anteriormente y están todos los chistes en formato jason esto como lo estás viendo aquí es porque tengo instalado una extensión que lo que me permite es precisamente mostrar esto de una manera mucho más cómoda y práctica ves vale lo siguiente sería en verde jokes podríamos poner bueno creo que es jokes random y nos va a mostrar uno al azar por ejemplo esto gonzález ha perdido más votos que richard chamberlain en el pájaro espino por poner uno claro es que son ligeramente antiguos si pongo otro pues nos genera otro el más asejeado que una lipotipmia de rafael bueno y luego podemos sacar uno en concreto por ejemplo el 500 por decir uno y nos saca el 500 y ya lo ya he visto que es súper sencillo esto levantarlo en un servidor es tan sencillo como lo que acabas de ver no tiene mucho más misterio simplemente en el docker con post añadiríamos aquellas cosas que nos hicieron falta otra de las grandes ventajas de hacerlo así es que y tal y como he puesto yo el docker con post logs menos efe lo que va mostrando es cada vez que va haciendo cualquier operación lo vamos viendo aquí de esta manera estamos perfectamente informados de cómo va sucediendo y si hay cualquier error lo vamos a ver y ya está esto es un poco lo que te quería contar ya has visto que es relativamente sencillo poner o levantar tu primer servicio en python que puede ser este que puede ser un api o puede ser cualquier otra cosa así que me queda una cosa que ya hice hace unos días que es lo siguiente y es hacer un curl vamos a ver voy a hacer controles de curva localhost localhost los puntos 8005 para api para 1.0 barra jokes barra random vale ahí lo tenemos si ahora lo paseamos con jq y le decimos que nos devuelva a la web que nos devuelva a punto val web ahí tienes tienes más cuidado que el capitán garfield con en un picor de huevos vale aquí le vamos a poner una cosa que es el menos ese vale y él ahora ya lo tenemos y ahora esto lo vamos a encadenar querido a ver si control r vamos a ver vamos a ver vamos a ver era speak no voy a tener suerte espera que aquí está aquí está eso es eso es vale vale esto lo hice el otro día también puedes encontrar el vídeo que está disponible aquí lo que vamos a poner es http tata dos puntos barra barra localhost dos puntos 8005 que tiene más paciencia que el cámara del cupon azor estás más nervioso que marco en el sorpresa sorpresa jalar que tienes menos pelos que el sobaco de la rana gustavor y esto es un poco no tengo muy claro si lo tengo levantado todavía en el mismo en chiquito punto vamos a ver creo que lo he puesto aquí arriba a ver vamos a ver creo que está en https dos puntos barra barra chiquito punto vida en la red punto es y borro todo esto ah pues no ahora mismo no lo tengo ahora mismo no lo tengo ahí no no lo tengo levantado a ver si lo podemos levantar un segundito y lo probamos esto es esto es sí sí docker compose vale app menos d este es el mismo y ahora si lo hacemos aquí o aquí está dando un error de algo docker compose logs menos f ah pues no está dando ningún error porque no va vamos a ver bim docker compose yo lo sé lo sé el balance vida en la red punto es a ver si es que me he dejado alguna cosa por aquí a ver vamos a hacer una cosa cuando falla esto también tenemos el otro vamos a ir a traffic cd traffic docker compose logs menos f compos web secure vale ya se lo que pasa en el punto punto cd traffic cd traffic no fue de chiquito y bim docker compose, vale, y aquí vamos a quitar cosas, este no nos hace falta, este tampoco, este tampoco, este tampoco, web secure, y este se llama let's encrypt, creo que está así, docker compose, app menos d, force recreate, para que nos aseguremos que se recrea, build, y hemos dicho que además le vamos a hacer un docker compose, docker compose, logs, menos f, vale, ya lo tenemos, y ahora vamos a intentar, ahora sí, ahora sí, vale, es que he estado cambiando algunos parámetros, ahora lo pongo, este, ahí está, ya está disponible, perfectamente, vale, esto es porque, bim docker compose, bim docker compose, vale, que es lo que, esto de los labels, bueno, primero, estos networks, porque está utilizando la network proxy, la red proxy, que es la red de, de donde está montado todo el tema de traffic, y luego por aquí tienes las variables traffic enable, para decir que va a utilizar traffic, y luego, que va a utilizar el puerto 8000, y estas cositas, que es, el punto de entrada del web secure, que en este caso es el 443, la regla, lo que dice es que cualquier, como se llama, cualquier llamada que vaya a ser vps, que vaya con chiquito punto vida en la red punto es, va a ir directamente aquí, que vamos a utilizar TLS, y que vamos a utilizar el certificado Let's Encrypt, ya está, con esto ya lo tenemos todo perfectamente configurado, ya funciona, a funcionar como ya has visto, y ahora sí, ahora ya sí que lo dejo, creo que ha estado bastante interesante, si tienes cualquier duda o cualquier cosa, ya sabes, me dices, e intentamos resolverlo, venga, nos vemos.